La Fuerza Especiales Georgianas La Fuerza Especiales Georgianas La Fuerza Especiales Georgianas Fischer, hemos cambiado los objetivos de tu misión. Doty dice que los protocolos de codificación de la petrolífera son muy seguros, así que vamos a tener que dejar que uno de los hombres de Nicolás se conecte antes de que podamos hacer otra cosa. ¿Por qué iban a conservar la petrolífera? No es la jugada más inteligente de Nicolás. Eso es lo que nos ha llamado la atención. Nicolás está sacrificando demasiadas celdas como para conservar esta. Lo que haya en esa red debe ser importante. Los objetivos de la misión están en tu satélite operacional. ¡Fuerzas hostiles a la vista! Vamos a volar al puente inmediatamente. Repito, volamos al puente. ¡Fuerzas hostiles! ¡Fuerzas hostiles! ¡Fuerzas hostiles! Malas noticias, Fischer. Algo ha alertado a los militares. ¡Oh, Dios! La petrolífera acaba de escalar puestos en la lista de objetivos de la OTAN. Encuentra al técnico y consigue esos datos. No tienes mucho tiempo. Que todo el mundo te eche el pierde. Nuestro técnico informático se encuentra de vuelta con la clave de descodificación. Necesito que dos hombres lo recojan en el embarcadero para escoltarle hasta el centro de datos. ¡Vamos a terminar esto rápidamente! ¡Aquí somos un blanco fácil! ¡H酷crire jurídico! ¡ Through themselves! ¡들을 tratando de cuidadoso! Toma salve coloca el muro en el bar arribando noendo 27 tí. ¡Vamos a meter como ¿Cinoitor? Gracias por ver el video. 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 ¡Alerta transmitida por Philip Mass! ¡Están llegando aviones de guerra, americanos! ¡El GPS muestra que estás perdiendo la pista de Piot! Si no te acercas más, vamos a perderle. ¡Suscríbete! ¡Tú demonios ha sido eso! Son nuestros amigos de las fuerzas aéreas. Las tropas de tierra llegarán de un momento a otro. Te mantendremos informado. ¡Nos están atacando! ¡Hemos causado importantes daños en... ¡Tengo una emergencia! ¡Parece peligroso! ¡Son casas americanos! ¡Se dirigen de nuevo hacia aquí! ¡Informe al transporte de tropas! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Te asigú! ¡Hombre caído! No se abrirá. ¡Abre la idiota! Ya lo he intentado, creo que está rota. ¿Por qué nos detenemos? Es esta maldita petrolífera, todo está... Da igual, daremos la vuelta. Cambio de planes, Fischer. Persigue a ese técnico Piot. Queremos el maletín que lleva encadenado a su pieza. ¿Ha descargado los datos ahí? En un portátil que lleva dentro. Utiliza la fuerza que sea necesaria. ¡Deja! ¡Abaixo! ¡Abajo! ¡Lo has cubierto! ¡Identifícame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!